Yo he llegado a jugar 20 en línea Petones 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 Vamos, muchachos Vamos Ah, tú necesitas, mano Oye, esta buena aposta Por eso yo siempre le digo de cambiar camiseta Uy, uy, uy Con esto ya me veo Acá con este campio, este medio campo Con este campio No No ¿Te regalen una velita? ¡Está! WTF WTF Aparte creo que Creo que el despeje Además creo que el despeje pegó en mi después El otro le despejó y pegó en mi cabeza cuando estaba cayendo Es Wilmar Barrio Es Wilmar Barrio No ¿Qué pasó? Lo viste en la cámara ¿Qué era? Te quiero, te quiero, Mati ¿Pasá la pibe? No 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 Sí No 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 jajajaja Jajajajaja ahhh boludo que me teté de la boludo que dijo Mati que estupido que se va a pasar lo vi, es que me quedo lo del lovi solo del cámara que estupida ah ya esta ya lo sa uff Limpia, va a ser la roja Amarilla para... No, zafos Amarilla para... Amarilla para Pablo Pérez ¡Ahhh! Puta madre, estoy tocando para que me latires, arquero, mirá que solo estoy arriba, la puta madre ¿Quién pica? Tocó a tomar ¿Quién es pasado al centro? ¡Ahí va! ¡Ah! Falta, cobro Ni la pelota había en contacto ¿La clava el ángulo? ¿O la toca? Me ponemos como para tocarla pero rompelela ¡Vale! ¡No! 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 ¿Qué se lamentaba encima? ¡No! 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 Hay que rutinarlo bro Es un eclipse Ahí va, ahí va, ahí va queriendo Centro Palermo Dale, dale Acá es que tiene el ojo Preferimos, preferimos Esa, esa Vamos, vamos, vamos No te cerres, no te cerres Que buena bocha No, anda a la concha tu hermana Encima le cambio el palo a propósito Palermo Ojalá Ojalá el espuma al chuchu Ojalá el espuma al chuchu Ojalá el espuma al chuchu Chuchu, ya Chuchu 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 Uf El bote estaba descansando No se dio cuenta que tenía que saltar Ah, vive una pelota Bueno, que hago, a ver, salto A ver, que salga Ahí va Ahí va Dale, dale, dale 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 guachope Vamos Vamos Pero se la tiré bien Qué onda Qué onda Si llego la bocha Lo estaba esperando a propósito Todo táctico, papá Ahora bajá, pará que están todos Al ataque Bajá, bajá, bajá Bajá, bajá que están todos Al ataque En todos Abajá Bajá, pero Fíjate ¿Qué figura ahí, con la puta? Jajaja Me hubo laggeado Le llegaba No, 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 no No, es que se cayó Ahí No, sacá Jajaja Sacá la mano de ahí Carajo Jajaja Dale, dale Dale Ah, lo termino, boludo Jajaja Ese final Qué pasó ahí Qué pasó ahí Qué pasó ahí Al final Qué carajo Pasó al final Se caían todos Jajaja 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 No sé, yo le voy a contactar aquí Nos dejó tirado, digamos, en la mitad de la liga No me acuerdo, no se compró que era la liga Ah, ma Que fue cuando vino Santi, que es el que metí yo Claro ¿De qué estoy jugando? Ah, ponle ahí No entendía nada del otro No entendía nada del otro Jajaja Jajaja No se agresa, papá Que como la pierde, papá Qué mal que cerré, boludo Perdón Eeeeeeeen K Uff Ay, ya, ya Perdón, perdón Ok, está bien Pica, pica, pica Pica, pica, pica Muy buena Muy buena Muy buena Mira, mira Ah, bueno Jajaja Vuelta, Fabi, vuelta Si Si, boludo, pero Quiero llevar al pío Está comprometido Está comprometido Por la negro Por la negro A ver, amarilla para Fabi Ah, no Soy Capitan Bro Fabi Perez Hashtag Fabi Perez Ahora te lo atacas Ahora sí, guacho Ahora sí, guacho Ah, la puta madre No, no No, no Falta, ¿no? Ok, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Somos de contra Somos de... Va Vale 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 Buena voz Toma Nuuuuuuu No llego No llego No, ahí sí Ah Ah, quedamos Totalmente En Perlix Lo del lateral En Perlix Ay, eh, eh ¿Qué fue ese despeje? De 20 horas quedado Nooo Uy, uy, uy Ah, qué mentira No te olvides No te olvides que los arqueros son bots No son perfectos Desgraciadamente Bueno, vamos a jugar, vamos a jugar Eso sí Fabi, es obvio que si nosotros le pegamos así al arquero de ellos la saca, viste Andá Siempre es mejor Jajaja Jajaja Vale, vamos, vamos Vamos Bueno, fue Igual, era nuestra, golpe Fue Bien, Fabi Abajo Después se fue ¿Por qué te vas a hacer un side? Bien Vamooo Buena Y vos te la crees ahí, si, regate No, eh, Max se le metió adelante Plega, mon Acá estamos adelante Psss Un poco picas, eh Cansado ya, tengo un poco de nada Eh, si Te noto Te grita más, hijo de ti Jajaja Pues no, no puedo gritar más Ahora sí, ahora sí Max, ahora sí Max Picaste Max Mirame, mirame, mirame Está bien, está bien Cuenta, cuenta Aaaaaaah Muy bien, muy bien Muy bueno No, que mala leche, boludo Eramos como tres encima para el rebote Aperral, hijo de puta Psss, ese cabezazo El cabezazo le pesó Que desastroso, boludo Más turbini Más turbini, a ver Va a presionar, va a presionar Tranquilo No, que hace el mío Dale, dale, dale Dale que va, dale que va Fue muy larga, perdón Noo Noo Final, la puta que te parió Triple círculo, doble cuadrado Ahí voy a tocar, boludo Bajo, bajo Sí, sí, sí Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Noo, que fue No, dale la concha Deje, piensas Jajaja Te va a pasar un café de la fila Mirá, que viene un poco P*** Uy, mío, pago de reaccionar Aprieta nada, Quiraco El árbitro El árbitro ¿Qué hace? ¿Qué hace, Mati? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y qué es necesidad, aparte? La BANDA Vayan, vayan, vayan Voy a hacer la niña de acuerdo Vaya acá La va a tirar fuera de suero Que es buena No estoy solo y se la da el que esta marcado, de un mas ciego y de un Fabi Bien Fabi, eh Atra la pica Es un pedo mal Fabi Arriba, deduccion de... Arriba, arriba, no a mi eh, bueno esta, cuente Dale, ganalo Vamoos Tomao, dale, baila todo, baila todo Vamo' a bailar todo Huca, huca A los 90, por eso A parte le cargué todo el cuadrado, la tiré la mierda Seguía bailando Pablo Seguía bailando todo eso Partan, partan, partan Somos los ganadores de los minuto 90 Comando 90 no tenemos llamas Que guacha que puse para ahorita bien No se No se No se No se si fue tan buena Mirá esta figura papá no es punto cero Vamos a estar hablando por el otro TS Vamos título de división 9